Creo que este equipo es bastante maduro, bastante profesional para dar vuelta a la página rápidamente. Los errores han sido muy puntuales para que nosotros perdamos, pero más allá de eso creo que la capacidad que tiene el equipo de revertirlo, estamos seguros que el miércoles va a ser diferente. Olvidando lo que pasó el fin de semana en Santa Cruz, Diestrón era guarda el compromiso desde el miércoles frente a Real Potosí. Enfocarnos en lo que va a ser Real Potosí, sabemos que no va a ser fácil también, y ante todo nosotros tenemos el respaldo de nuestros técnicos, y así mismo nosotros tenemos que retribuir la confianza dentro de la cancha en el partido que se viene. Pablo Daniel Escobar hará algunas modificaciones en el primer plantel. Y obviamente que la hinchada está dolida, ha sido un golpe muy duro, porque después de mucho tiempo nos han encajado cinco goles que duelen. En realidad nosotros después del partido tenemos una vergüenza deportiva que tiene que doler obviamente.